Miki Dávila armó la de Troya en Cartagena con discurso que puso a correr a ministros. La periodista provocó molestias con sus palabras contra el gobierno Petro y hasta Laura Saravia habría salido enojada de la cumbre de Azovacaria. La cumbre de Azovacaria se llevó a cabo en Cartagena, ciudad a la que han llegado diferentes líderes económicos, políticos y hasta periodistas, pues se habilitaron espacios para que diversos sectores expongan sus percepciones del país. Dentro de los invitados, resaltó Vicky Dávila, periodista que dio un discurso ante los presidentes sobre diversos temas de coyuntura. Aunque según Gabriel de las Casas, director del programa La Luciérnaga de cada corrayo, parece que a la delegación del gobierno no le gustó mucho el sermón de David. Según el director del mencionado Espacio Rayal, los delegados del gabinete ministerial habrían salido del recinto en Cartagena y hasta Laura Saravia supuestamente demostró su enojo. El discurso fue tan duro que los ministros de gobierno que estaban ahí se salieron. Estaban muy de margenio, Laura Saravia y el gobierno nacional con lo que pasó en Azovacaria. Se armó la de Troya en Cartagena, digo en las casas en su programa. ¿Qué dijo Vicky Dávila sobre el gobierno Petro? Dávila habló sobre libertad de prensa y la actualidad de la comunicación del país. Pero también hizo referencia a uno de los temas que mayor polémica han causado en los últimos días. La eventual constituyente. Señoras y señores, el país debe estar en alerta con la constituyente que este gobierno nos quiere imponer a la fuerza. Un plan, un libreto que busca perpetuar el proyecto político de Fed. Y no olviden, la reelección presidencial en nuestro país está prohibida por la constitución. Los colombianos no pueden aceptar atajos o trampas. El periodo de Petro termina el 7 de agosto del 2026, dijo la directora de Semar.